Listo, Yamilet, bien puede dar. No, Yamilet, no la estamos escuchando. Yo creo que tiene el micrófono desactivado. No, Yamilet, ahorita sí la escuchamos. ¿Cómo me le ha ido, Yamilet? Profe, bien, gracias. Lo que pasa es que me conecté desde el computador y como que no sirve el audio, entonces. Entonces, el celular se me, no veo la imagen, entonces va a estar en los dos lados para poder hablar por acá y ver en la pantalla del computador. Ah, bueno, listo, perfecto, no hay ningún problema. Gracias, profe. Listo, entonces vamos a hablar del modelo del costo en estas propiedades de inversión. Ya les voy a compartir acá pantalla. Para que veamos rápidamente el modelo del costo. Ya van a estar viendo mi archivo de PDF. Listo, nosotros ayer mencionamos algo con respecto al modelo del costo. Sí, el modelo del costo en las propiedades de inversión aplica para la medición posterior. Recordemos algo, medición inicial de una propiedad de inversión se mide de esta manera. Esto no va a cambiar independientemente si se utiliza el modelo del valor razonable o el modelo del costo que vamos a ver. Listo, la medición inicial se sigue valorando así como está acá. Listo, lo único que va a cambiar es la medición posterior. Ayer vimos modelo de valor razonable y hoy vimos también el ejemplo de manera práctica y ustedes lo desarrollaron y hemos aclarado unas dudas. Ahora vamos a ver modelo del costo en la medición posterior. Básicamente, el modelo del costo implica hacer la comparación de tener el valor del bien, restarle depreciaciones acumuladas y pérdidas o deterioro acumuladas. Sí, ese cuadro también lo hicimos en el valor razonable. ¿Qué diferencia se va a presentar? Se va a presentar al momento de calcular el deterioro. ¿Por qué? Porque el deterioro lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a comparar el valor en libros frente al valor recuperable. Pero el valor recuperable, para poder calcular el dato que se llame valor recuperable, pues tenemos que hacer dos comparaciones adicionales. ¿Cuáles son esas dos comparaciones adicionales? Uno, hacer una resta entre el valor razonable menos los costos de realización de la venta. Entonces, calculamos este dato. Y lo que nos de aquí lo comparamos frente al valor de uso, que eso ya lo vamos a ver. Sí, miremos. ¿Qué es el importe recuperable o el valor recuperable? ¿Sí? Que es esta casita que está acá. Para esto necesitamos estos dos datos. Miremos la definición. Es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de realización de la venta y su valor en uso. El mayor de los dos. Entonces, veamos. Valor recuperable va a ser el mayor entre lo que salga aquí y entre lo que salga acá. ¿Listo? No se preocupen, ya vamos a ver cómo se calcula este valor y cómo se calcula este valor. Una vez que calculemos ambos datos, entonces identificaremos el mayor de los dos y el mayor de los dos se convertirá en el valor recuperable. ¿Listo? ¿Listo? Veamos algo. ¿Valor razonable menos costos de venta? Sí, o sea, este de acá. Valor razonable menos costos de realización de la venta. ¿Qué son? Dice, es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o una unidad generadora de efectivo en una transacción realizada en condiciones de mercado, ¿sí? Comisiones de independencia mutua entre las partes interesadas y debidamente informadas. Y a eso le restamos los costos de disposición. ¿Listo? Es decir, los costos en los cuales yo debo incurrir para realizar esa venta. ¿Listo? Entonces, cojo el valor de mercado, le resto los costos en los cuales debo incurrir y eso me da un valor. ¿Listo? Y el valor de uso, ¿sí? Que es esta parte que aparece acá al final. El valor de uso, ¿qué es? Entonces, dice, es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se esperan obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. Entonces, ¿por qué se habla aquí de valor de uso? Porque es que el valor de uso, de acuerdo con la definición, corresponde a los flujos que yo voy a recibir en el futuro de una propiedad de inversión. Bueno, recordemos que una propiedad de inversión, ¿sí? Es para yo tenerla alquilada o para que se me vaya valorizando con el tiempo y, pues, transcurrido cierto tiempo, pues, yo recibo unos ingresos por él. ¿Cierto? Por esa propiedad. Entonces, por eso hay que comparar valor de uso. Es decir, vamos a traer los flujos futuros, los vamos a calcular y, con base en eso, nos dará un valor. Lo compararemos frente a este y eso se va a llamar valor recuperable. El mayor de estos dos se convierte en algo que se llama valor recuperable. Y, una vez que tenemos el valor recuperable, lo vamos a comparar frente al valor en libros y lo que nos de allí se convertiría en un deterioro. ¿Listo? Entonces, ya lo vamos a ver de manera práctica, pero no olvidemos este cuadrito. ¿Listo? Que lo vamos a necesitar mucho para esa medición posterior. Como les digo, obviamente, el trámite es un poco más largo que el método del valor razonable. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos que calcular una cantidad de valores adicionales. Tendremos que averiguar esto. Tendremos que averiguar esto. Y, una vez que calculamos estos dos, comparamos. Y el mayor de estos dos, si este es mayor, ese se convierte en valor recuperable. O, si este valor de arriba es mayor, entonces se convierte en el valor recuperable. Con este dato, ahí sí podremos hacer el cálculo y determinar si hubo o no hubo deterioro. ¿Listo? Entonces, vamos a llevar esto a la parte práctica. No lo olvidemos. No olvidemos este cuadrito. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar el paso a paso con el mismo ejercicio que hicimos ayer al modelo del valor razonable. Este que hicimos ayer, miren. Ayer hicimos este. Que adquiríamos un edificio para ser arrendado por 165 millones. Que pagamos comisiones por la operación de 8 millones. Entonces, vamos a hacer ese mismo, pero al modelo del costo. ¿Listo? La norma internacional, la SNIF, me permite escoger. Yo puedo escoger o el valor razonable o el modelo del costo. Cualquiera de los dos es libre. No hay restricción alguna. ¿Qué es lo importante? Que cada año que yo calcule deterioros y que yo haga mediciones posteriores, pues no mezcle los métodos. Entonces, vamos a ver cómo se realiza. Primero, vamos a hacer la medición inicial. La medición inicial se conserva exactamente igual que la que hemos aplicado para el modelo del valor razonable. Es decir, esta primera parte no cambia. ¿Listo? Entonces, paso uno. Realizamos la medición inicial y vamos a utilizar el modelo del costo. Entonces, precio de compra. Entonces, mire, es una edificación que valió 165. Ay, bueno, ¿ustedes me están viendo ahí la pantalla o no? Sí, profe, perdón. Eso le iba a decir que no veía la pantalla. Ah, bueno, listo. Permítanme, entonces, les comparto. O sea, que ustedes no han... Pero sí me alcanzaban a ver la diapositiva, ¿cierto? La diapositiva, sí. Está en el diagrama, profe. Listo. Ah, bueno. Entonces, permítanme que no les compartí fue el otro archivo. Eso, yo creo que ahí ya lo deben de estar viendo. ¿Me confirman? Sí, 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 sí se ve. ¿El Excel? Sí, el Excel. Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Muy bien. Entonces, este fue el ejercicio que desarrollamos ayer. Ayer lo vimos al modelo del valor razonable. Y hoy, entonces, lo trabajaremos al modelo del costo. Entonces, una edificación que adquirimos por 165 millones y pagamos comisiones de 8. Listo. Entonces, paso 1, pues vamos a realizar la medición inicial. Ya sabemos cómo se hace, que es coger el precio de compra y sumarle todos los gastos que se generan en la operación. ¿Sí? En este caso, pues, ¿qué tenemos? Unas comisiones. En el ejercicio que realizamos ahorita, pues, teníamos otros gastos, gastos de escrituración, gastos en la oficina de registro, pagamos honorarios, pagamos comisiones, todo eso. ¿Listo? Entonces, concepto. Precio de compra, 165 millones. Mírenlos acá. Comisiones. Nos cobraron comisiones de 8. Entonces, 8 millones. Hacemos la suma. Y, entonces, el costo de ese bien, pues, equivale a 173 millones. No cambia esta forma de calcularlo. Si yo utilizo valor razonable o si utilizo el modelo del costo, la medición inicial es exactamente igual. Listo. ¿Cómo se registra esto contablemente? Pues, incremento el activo y disminuyo el efectivo y equivalentes. ¿Sí? Hasta ahí, todo es prácticamente lo mismo. Miremos el asiento contable. Propiedades de inversión. ¿Sí? Edificaciones. Y su cuenta o auxiliar al costo. Entonces, débito por 173 millones, que fue lo que acabamos de calcular. Y disminuye el efectivo y equivalentes al crédito o de género crédito por 173 millones. Y le agregamos el para registrar. Adquisición de propiedades de inversión del edificio. Aquí le coloqué efificio. Modifiquémoslo. Edificio en la calle, ta, 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 para alquilar. ¿Listo? Entonces, así se realiza reconocimiento inicial. Aquí está la medición inicial y aquí estamos reconociendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Sí o no? No, profe. Listo. Jean-Milès me dice que no tienen preguntas. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos ahí medición inicial. Ahora, ¿qué sigue? Pues, un año después, tenemos que hacer medición posterior. Recordemos que cada vez que hacemos medición posterior, primero calculamos depreciaciones. Y una vez que calculamos depreciaciones, entonces ahí sí miramos si de pronto se presentan deterioros. ¿Listo? Para calcular la depreciación, pues, yo tengo que conocer el valor en libros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer medición posterior. Para esto vamos a necesitar unos datos adicionales. Entonces, acá les estoy colocando medición posterior. Opción B al modelo del costo. Datos e información que se suministra. Entonces, miren, en la fecha de presentación de la información se consulta el valor de venta del edificio, el cual es valorado en el mercado por 166 millones de pesos. Y tendría unos costos de realización de la venta de la siguiente manera. Comisión de ventas del 5% del valor del bien. Oficina de registro del 1.67% del valor del bien. Y gastos de escrituración que equivalen al 0.54% del valor del bien, pero el 50% lo paga el vendedor y el 50% lo paga el comprador. ¿Listo? La vida útil del edificio es de 40 años. Se utiliza el método de línea recta. Y tenemos un valor residual de 0 pesos. Es decir, no vamos a tener valor residual. ¿Sí? La edificación se va a alquilar por un periodo de dos años. El valor del arrendamiento del año 1 va a ser de 2.500.000. Y el valor del arrendamiento para el año 2 va a ser de 2.700.000. La inflación del año 1 va a ser del 6% efectivo anual. Y la inflación del año 2 va a ser del 6% efectivo anual. ¿Listo? ¿De dónde conseguimos las tasas de inflación? Pues lo que se hace es que se consigue un promedio de las tasas de inflación anteriores. Y pues se proyecta la tasa de inflación para el año siguiente. ¿Listo? Entonces, esta información la necesitamos para realizar medición posterior. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? El ejercicio de la depreciación. Para hacer la depreciación, pues nosotros tenemos que conocer el valor en libros. Entonces, recordemos cómo es que se calcula el valor. Entonces, al valor del activo le restamos depreciaciones y le restamos deterioros acumulados. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar aquí la depreciación. Acá se las estoy poniendo ya no en forma de formulita, como se las puse en los ejercicios anteriores, sino que se las estoy colocando en un cuadrito para que ustedes lo tengan allí presente. Entonces, ¿valor del activo? Entonces, miren que el valor del activo fue de 173 millones de pesos. Si pongámoslo aquí. 173 millones. Menos valor residual. El valor residual para este ejercicio es cero. Si no tenemos valor residual. Y lo dividimos entre la vida útil. La vida útil, ¿sí? De acuerdo con la información que tenemos aquí, dice la vida útil es de 40 años. Entonces, lo dividimos entre 40. ¿Listo? Y nos da un total a depreciar de 4.325.000. Valor del activo menos el valor residual. Nos da 173 millones. Y lo dividimos entre la vida útil, que es 40. Entonces, nos da 4.325.000. 173 millones dividido 40. Nos da 4.325.000, que es el que acabo de calcular aquí. ¿Listo? Entonces, hemos hecho depreciación acumulada para el año 1. ¿Listo? Muy bien. Ángela Vanessa, ¿cómo hago el asiento contable de esa depreciación? Profe, sería la depreciación acumulada, ¿no? Sí. Contra costo, ¿no? De depreciación. Contra la cuenta del gasto. Así es. Eso. Listo. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, la cuenta de la depreciación, que es propiedades de inversión, ¿sí? Por cuenta, por la cuenta de edificaciones y la subcuenta, que se llama depreciación acumulada. Esta va a ir de género crédito. Entonces, al haber por 4.325.000. Y la otra cuenta, entonces, gasto por depreciación acumulada, por concepto de edificaciones, ¿sí? Por un valor de 4.325.000. Y no se les olvide el para registrar. Entonces, para registrar depreciación acumulada del año 1, de la edificación tal, de propiedades de inversión o destinada como propiedad de inversión. Listo. Mire que la depreciación tampoco tiene mayor cambio. Simplemente se calcula y la forma de registrar la contabilidad es exactamente igual, ¿sí? Entonces, se reconoce en la contabilidad de la misma manera. Siempre que calculamos una depreciación, entonces, la hacemos de esta manera y estas, pues, van a ser las cuentas que intervienen allí. Listo. Entonces, hemos calculado depreciación. Ahora, después que calculamos la depreciación, pues, vamos a mirar si hay deterioro. Y para verificar si hay deterioro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el valor en libros de la propiedad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, colocamos el cuadrito del valor en libros. ¿Listo? Entonces, el costo del activo, que en este caso fue de 173 millones. Recordemos que cuando lo compramos, valió 173 millones. Le restamos depreciaciones acumuladas. ¿Cuál depreciación? Esta. Si no tenemos sino una, la primera que hemos calculado, entonces, 4 millones 325 mil. Y le restamos los deterioros acumulados. Como no hemos calculado ni un solo deterioro, pues, por ser la primera vez, entonces, tendremos un valor aquí, en esta casilla, de cero pesos. ¿Listo? Entonces, tenemos el costo del bien, le restamos la depreciación, le restamos el deterioro, y eso nos dio un valor en libros de 168 millones 675 mil. Hasta ahí, mire que la metodología ha sido casi la misma del valor razonable. Si la forma de calcular el valor en libros es la misma. Una vez que tenemos el valor en libros, es decir, la imagencita que les mostraba ahora rato en la diapositiva, que acá se las pegué, miren, tenemos este dato. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el valor recuperable. Y el valor recuperable, según lo que vimos ahora rato, el valor recuperable es el mayor que haya al comparar entre estas dos casillas. Entonces, tendremos que averiguar primero este, a ver esto cuánto nos da. Después calcularemos este y miraremos cuánto nos da. Y el mayor de estos dos es el que viene aquí, en esta casillita. ¿Listo? Y una vez que tengamos este valor recuperable, entonces lo vamos a comparar frente al valor en libros, y determinaremos si hay deterioro o si, por el contrario, no hay deterioro. ¿Listo? Esa es la metodología que vamos a llevar a cabo. Entonces, calculamos valor en libros, entonces ya lo tenemos, tenemos este. Ahora vamos a calcular el valor recuperable. Entonces, acá les puse, calculamos o calcular valor recuperable. Y para calcular valor recuperable, comparamos estos dos. Entonces, acá les estoy colocando. Se hace un comparativo entre valor razonable menos costos de realización de la venta y el valor de uso. ¿Qué vamos a calcular entonces? Vamos a calcular inicialmente esto. Valor de realización menos los costos de realización de la venta. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular. Entonces, ¿qué dice? Hallaremos el valor razonable menos los costos de realización de la venta. Sí, vamos a calcular la primera casillita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger el valor razonable de la venta del activo. Entonces, ¿cuál es el valor razonable de la venta del activo? Entonces, en la información lo tenemos. Entonces, miremos qué nos dice el enunciado de este ejercicio. Entonces, por acá nos dice que mire que tenemos la siguiente información. En la fecha de presentación de la información se consulta el valor de venta del edificio. Y este edificio está valorado en el mercado por 166 millones de pesos. ¿Listo? Ese es el valor que hay en el mercado. Entonces, ese sería el valor al cual se puede vender. Entonces, ustedes acá al frente donde dice valor razonable de la venta del activo ponen, pues, el valor de 166 millones, que es el valor del mercado. ¿Qué hay que restarle? Le vamos a restar todos los costos en los cuales usted tendría que incurrir en ese momento de la venta de ese bien. Bueno, o sea, si usted lo fuera a vender, entonces, ¿qué tendría usted que pagar como valor adicional, pues, por realizar esa venta? ¿Listo? Entonces, le vamos a restar todo lo que me cobren a mí al momento de hacer la venta de ese bien. ¿Sí? Eso es lo que me pide a mí la norma para realizar el costo de realización de la venta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué nos cobran a nosotros. Acá dice. Costos de realización de la venta. Entonces, comisión por ventas, 5% del valor del bien. ¿Listo? Oficina de registro, 1.67% del valor del bien. Y gastos de escrituración, el 0.54% del valor del bien. Pero aquí dice, el 50% lo paga el vendedor y el 50% el comprador. ¿Listo? Entonces, empecemos por acá. Comisión de ventas del 5% del valor del bien. Entonces, vamos a nuestro cuadrito. Le colocamos menos costos de realización de la venta. Entonces, comisión de ventas, el 5%. Gastos de oficina de registro. Entonces, acá decía que era el 1.67% y gastos de escrituración, el 0.54%. Pero la mitad lo paga el comprador y el otro 50% el vendedor. Entonces, ponemos aquí oficina de registro, 1.67%. Y gastos de escrituración, pues, me cobraban el 0.54%. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Pues, lo dividimos entre dos porque nosotros no pagaríamos sino la mitad. La otra mitad la pagaría el comprador. ¿Listo? Entonces, aplicamos los porcentajes. ¿Cómo lo hacemos? Pues, cogemos el valor del bien por lo que me cobrarían acá de comisión por ventas, 8.300.000. Para calcular los datos de la oficina de registro, me cobran el 1.67% por el valor del bien. Entonces, cojo el valor del bien por el 1.67% y, pues, me da 2.772.200 pesos. Gastos de escrituración, la mitad de 0.54%. Entonces, cogemos 166 millones por el 0.27% y me va a dar 448.200. Entonces, sumo estos tres y me va a dar aquí los costos de realización de la venta. Sí, miren lo que estamos haciendo. Estamos sumando este más este más este. Da 11.520.400 pesos. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, al valor de venta de ese activo, le resto los costos de realización de la venta. Es decir, los 11.520.400 que son los que yo tengo que pagar si vendiese esa propiedad de inversión. Y entonces, acá me da un total, 154.479.600 pesos. Ese va a ser el valor razonable menos los costos de realización de la venta. Es decir, que hemos calculado lo que aparecía por acá en esta imagencita. Hemos hecho este cuadrito de acá. ¿Listo? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, ese fue el paso que seguimos. Jimena, ¿entendió lo que acabamos de hacer? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Claudia, Patricia, ¿entendido lo que hicimos? Sí, profe. Ángela, ¿vanesa? Sí, profe. Listo. ¿Y Yamilet? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos bien hasta acá. ¿Qué nos falta por calcular? Pues miren, hicimos este. Nos falta calcular valor de uso. Y el valor de uso, según lo que dice acá esta definicióncita, dice, es el valor presente de los flujos futuros de efectivo. Entonces, ay, ¿cómo así? Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a identificar cuántos son los cánones de arrendamiento que tiene o que va a tener ese activo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el valor de uso, que es la casilla que nos falta de la diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a traer a valor presente los flujos futuros de caja. Entonces, ¿cómo así que a valor presente los flujos futuros de caja? O sea, vamos a coger todos los cánones de arrendamiento que vamos a recibir en el futuro y los vamos a traer al día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Para esto, pues necesitamos la otra información que está dentro del enunciado. Entonces, miren que acá decía que la edificación se va a alquilar por un periodo de dos años. Y que en el primer año el canon de arrendamiento mensual va a ser de 2.500.000 y que en el segundo año, pues va a ser de 2.700.000. Que la inflación esperada del año 1 es del 6% efectivo anual y que la inflación esperada del año 2, pues también va a ser del 6% efectivo anual. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es convertir esta tasa a periódica mensual. ¿Listo? Entonces, ¡ay! ¿Eso cómo lo hacemos? Eso es muy sencillo. Yo acá les puse la fórmula. ¿Por qué? Porque uno de esas fórmulas uno no se las aprende de memoria. Entonces, acá les puse cómo se convierte una tasa efectiva anual a periódica mensual. Entonces, aquí tenemos la tasa mensual. En este caso, que es del 6%, tasa efectiva. ¿Listo? Entonces, la vamos a convertir a mensual. ¿Por qué? Porque los cánones de arrendamiento no se los pagan de manera mensual. Entonces, vamos a convertir la tasa a tasa periódica mensual. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, acá está la formulita. La tasa periódica es igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre la cantidad de meses que tiene un año, menos 1. ¿Listo? Acá les estoy poniendo la fórmula también para que la puedan identificar claramente. Entonces, 1 más el 6% es 0,06 elevado a la 1 sobre, ¿cuántos meses tiene un año? Entonces, tiene 12. Entonces, a la 1 sobre 12, menos 1. ¿Listo? Y eso nos da una tasa, o eso nos da, pues en decimal, nos da 0.00486755, que equivale al 0,4868% mensual. ¿Listo? Entonces, hemos hecho conversión de tasas. Entonces, ¿cómo es que se hace? Entonces, miremoslo acá. Es igual a, abrimos los paréntesis como aparecen ahí, es igual a 1 más 0.06, listo, elevado a, entonces, a ver dónde es que aparece aquí la A. Entonces, con al gr, elevado a la 1 dividido 12. Entonces, cerramos paréntesis, menos 1 y cerramos paréntesis. Y entonces, acá nos quedó la tasa. Si la queremos convertir a porcentaje, pues le ponemos acá símbolo de porcentaje y le aumentamos los decimales. 0.48% de tasa de interés. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir la tasa. Si, por alguna razón, el arrendamiento no se pagara mensual, sino, por ejemplo, cada dos meses bimestral, pues entonces, acá no lo vamos a dividir entre 12, sino entre cuánto, cuántos bimestres tiene un año. Entre 6, profe. Entre 6. Muy bien. Y si fueran trimestres, ¿lo dividiríamos entre cuánto? Cuatro. Cuatro. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos convertido inicialmente la tasa a periódica mensual. Listo. Después, ¿qué hacemos? Pues vamos a colocar la tablita de todos los arrendamientos que vamos a recibir en esos dos años. ¿Para qué? Para traerlos a valor presente. Afortunadamente, con el Excel, pues el Excel nos facilita todo y ya no tenemos que hacer nosotros grafiquitos, ni tenemos que hacer unos dibujos trayéndonos que de valor futuro, valor presente, y que uno le hacía unas flechas y hacía una cantidad de operaciones. No, afortunadamente el Excel, pues tiene una cantidad de fórmulas que nos facilitan toda esa labor. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, hasta el mes 24. Y le colocamos el valor que vamos a recibir de arrendamiento en cada uno de esos meses. Entonces, en el mes 1 vamos a recibir 2,500. Todo el primer año vamos a recibir 2,500. Y todo el segundo año vamos a recibir 2,700. Entonces, 2,500. 2,500. 2,500. Y así sucesivamente hasta llegar al mes 12. ¿Sí? Al llegar al mes 13, sube el arrendamiento. Entonces, sube a 2,700. Entonces, así sigue, 2,700, 2,700, 2,700, hasta llegar al mes 24. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es poner todos los flujos futuros de caja. ¿Sí? O sea, todo lo que vamos a recibir en el futuro de arrendamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, 2,500, 2,500, 2,700, 2,700, 2,700, hasta el mes 24. Y vamos a traer todos estos datos, ¿sí? A valor presente, tanto del año 1 como del año 2. ¿Cómo se hace esto? Entonces, esto se hace con una formulita que aparece en el Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama esa formulita? Esa formulita se llama BNA. ¿Sí? Entonces, vamos. Si quiere acá la podemos buscar. ¿Sí? Vamos a ver si la tengo. BNA. ¿Listo? Entonces, la fórmula BNA, ¿qué es lo que hace? Trae todos estos valores a valor presente, con una tasa de interés que nosotros ya la calculamos. Entonces, aquí me dice, en esta tablita, ponga aquí la tasa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la casilla, ¿dónde está la tasa? Sería esta. ¿Listo? Y aquí dice, ponga aquí los valores. Entonces, ¿qué hace? Selecciona todos los valores desde aquí hasta el mes 24. ¿Listo? Y le da aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo? En este caso, bueno, aquí dice que está en euros, pues nosotros le quitamos acá el símbolo de peso. Eso. ¿Qué hizo el Excel? Nos trajo todos estos valores a valor presente. Entonces, yo en el mes 24 voy a recibir 2.700.000. Yo en el mes 23 voy a recibir 2.700.000. Por allá en el mes 5 voy a recibir 2.700.000. Entonces, trajo todos esos valores de allá al día de hoy. Y eso que trajimos acá se llama el valor de uso de ese activo. ¿Sí? Entonces, volvamos a hacer la fórmula. Le damos clic aquí en fórmulas y buscamos la que diga BNA. Listo. Esta. BNA. Le damos aceptar. Él nos muestra esta ventana. Él dice, ponga aquí en esta casilla la tasa. Entonces, ¿cuál fue la tasa? La que nosotros calculamos. Esta es el 0.00486755. Entonces, la seleccionamos. Luego, en la otra dice valor. Entonces, hay que ubicar todos los valores. Entonces, nos ubicamos aquí. Y seleccionamos desde el mes 1 hasta el mes 24. Aquí en valor 2 no hay necesidad de poner nada. Entonces, usted le coloca aceptar. Y el sistema nos calcula el valor de uso. Listo. Hemos calculado el valor presente de todos esos flujos futuros de caja. Este valor que nos aparece aquí es el que se llama valor de uso. Listo. Entonces, miremos a ver, miremos a ver. Preguntémosle a Yamilet. Yamilet, ¿cómo calculo yo estos 58 millones? Haga de cuenta que yo no sé nada y que usted me va a explicar. Profe, pues cojo la formulita BNA. Sí, entonces cogí formulita BNA. Sí. Entonces, ahí me voy para la taza. Aquí como dice taza, entonces vamos y buscamos la taza. Listo. ¿Y cuál pongo? ¿Esta o esta? La segunda. La segunda. Listo. ¿Qué más hago? Y de ahí selecciono los valores desde el mes 1. Sí. Hasta el mes 24. Seleccionamos desde el mes 1. Hasta el mes 24. El mes 24. ¿Y qué hago? De ahí enter. Listo. Muy bien. Eso que acabamos de calcular. Muchas gracias, Yamilet. Esto que acabamos de calcular, entonces, es el valor de uso. Listo. Miren que es un proceso larguito, pero no es complejo. Es cuestión de estar muy atentos y aplicar las fórmulas que tenemos en el Excel. Ustedes no tienen que ser los super expertos en matemáticas financieras, pero sí es importante que sepan que el Excel tiene fórmulas que nos ayudan a hacer los cálculos de una manera mucho más rápida. Entonces, ya saben, la fórmula del BNA, lo que nos hace es traer un poco de valores a valor presente. Listo. Y ese valor es lo que se llama el valor de uso del activo. Listo. Vamos ahí todos. Jimena, Ángela y Claudia Patricia. ¿Vamos bien hasta ahí o estamos perdidos? Sí, profe, está como más complejo con más cositas, pero sí, ahí vamos. Pero trabajable. Sí, profe, mucho cuidado. Listo. Entonces, hemos calculado valor de uso del activo. Entonces, subamos y veamos nuestro dibujito, nuestra gráfica. Ya tenemos un primer cuadrito que era este, ¿cierto? Valor de realización o valor razonable menos costo de realización de la venta. Acabamos de calcular valor de uso, es decir, ya tenemos estos dos de esta gráfica. Entonces, como ya tenemos estos dos, ya podemos saber cuál es el valor recuperable. Y recuerdan que decía la definición acerca de valor recuperable. ¿Qué, qué era? ¿O no se acuerdan? Profe, ¿qué era entre el mayor del valor razonable y el valor de uso? Muy bien, entonces, el valor recuperable es el mayor entre estos dos, ¿cierto? De este y de este. Entonces, vamos a mirar cuál de los dos es mayor. Listo, ya tenemos los dos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a comparar el valor recuperable. Miren, valor recuperable es el mayor entre valor razonable menos costo de realización de la venta y el valor de uso de un activo. Entonces, valor razonable lo tenemos por acá en un cuadrito que hicimos antes de hacer flujos. Mírenlo acá. Entonces, 154.479.600. Entonces, lo vamos a poner acá abajito. Valor razonable, 154.479.600. Y valor de uso del activo fue que acabamos de calcular, de 58 millones. Entonces, valor de uso del activo, 58 millones. ¿Cuál es el mayor de los dos? ¿Valor razonable o el que dice valor de uso? El razonable, profe. El valor razonable. Por lo tanto, como este es el mayor, entonces, este va a ser el valor o importe recuperable. Entonces, aquí no hay que hacer restas. Simplemente, el mayor de los dos se convierte en el valor o importe recuperable. ¿Listo? Aquí no hay que coger, ay, venga, hagamos entonces la resta entre estos dos. No. Simplemente, el mayor de los dos se convierte en el valor o importe recuperable. Y recordemos el dibujito, el dibujito de acá. Este. Cogimos de estos dos el mayor. ¿Cuál fue el mayor? Este de arriba. Entonces, ese va a ser el valor recuperable. Ahora sí, vamos a comparar ahora valor en libros frente a valor recuperable a ver si hay deterioro. ¿Listo? Entonces, por acá ya tenemos un valor en libros. ¿Sí? Mírenlo aquí. Tenemos el valor en libros. Y acabamos de identificar también cuál era el valor recuperable. Dijimos que era este. ¿Listo? Entonces, vamos a confirmar si hay deterioro o si no hay deterioro. Entonces, verificamos entonces si hay deterioro. Entonces, hay deterioro, les estoy colocando aquí, hay deterioro si el importe recuperable. El importe recuperable es menor al importe en libros. Entonces, valor en libros, 168 millones, que es el que habíamos calculado antes de hacer todas estas operaciones. Mírenlo aquí. Valor en libros, 168 millones, 675 mil. Entonces, 168 millones, 675 mil. Valor recuperable, lo acabamos de calcular aquí, miren. 154 millones, 479 mil 600. La teoría nos dice, hay deterioro si el importe recuperable, o sea, este de aquí, es menor al importe en libros. ¿Será que eso es cierto? Sí. Miren, el importe recuperable es menor al valor en libros. O también lo pueden mirar de la siguiente manera. Si el valor en libros es mayor al importe recuperable. Si es así, entonces hay deterioro. Listo. ¿Cómo se registra entonces contablemente el deterioro? En este caso, miren que hubo deterioro. ¿Cómo se calcula el deterioro? Igual que lo registramos ahora. Propiedades de inversión, edificaciones, deterioro acumulado. Pero entonces, ya le vamos a agregar esta expresión, calculado mediante el modelo del costo. En el anterior, nosotros colocábamos esta cuenta, propiedades de inversión, edificaciones, deterioro acumulado. Y aquí le colocábamos al valor razonable. Como aquí no estamos utilizando valor razonable, sino el modelo del costo, entonces le colocamos al modelo del costo. Listo. De género crédito por 14.195.400, que es la resta entre estos dos. Y contra la cuenta de gasto por deterioro acumulado de edificaciones, medidas al modelo del costo. Débito por 14.195.400 pesos. Para registrar deterioro del edificio medido al modelo del costo correspondiente al año 1. ¿Listo? Entonces, así es que se calcula el deterioro. Es un ejercicio más extenso, pero no quiere decir que sea complejo. ¿Listo? Es de irlo desarrollando paso a paso, con detenimiento, con cuidado, y listo. ¿Listo? Entonces, hemos calculado medición posterior para el año 1. ¿Listo? Vamos ahora a calcular la medición posterior para el año 2. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para hacer medición posterior? Pues tendremos que necesitar otra información. Entonces, ¿qué pasó en el año 2? Entonces, tenemos que nuevamente averiguar en el mercado cuál es el precio. Y el edificio se encuentra valorado en el mercado por 170 millones. Y si lo fuéramos a vender, en ese instante, nos cobrarían el 5% del valor del bien, el 1.67% del valor del bien y gastos de escrituración del 0.54% del valor del bien. Bien, la vida útil del edificio es de 40 años. Se utiliza el método de línea recta, valor residual del 0 de 0 pesos. Entonces, la edificación se alquilará por un periodo de un año. Sí, miren que inicialmente el edificio se iba a alquilar por dos años. Ya ha pasado un año. Entonces, ¿por cuánto más se va a alquilar la edificación? Pues solo por un año. Puede que de pronto a futuro diga, no, vamos a seguir alquilando el edificio. Pero hasta el momento, pues se va a alquilar solamente por un año más. Listo. Valor mensual del arrendamiento. Pues ya no nos queda sino el de 2.700.000. Y la inflación esperada, pues va a ser del 6%. ¿Listo? Entonces, paso 1. Vamos a calcular depreciación. Y para calcular depreciación, ¿qué necesitamos? Valor en libros. Valor en libros. ¿Qué va a ser? El costo del edificio. ¿Cuánto nos costó el edificio? Nos costó 173 millones. Fue lo primero que nosotros hicimos ahí al inicio. Listo. Entonces, 173 millones. Depreciación acumulada. Entonces, la calculamos hace un ratico. Entonces, miremos la depreciación. Depreciación, depreciación, depreciación. Mírenla aquí. Depreciación acumulada. 4.325.000. Deterioro acumulado. Lo acabamos de calcular. Entonces, tenemos un deterioro de 14.195.400 pesos. Listo. La operación de 173 millones menos 4.325.000. Menos el deterioro acumulado. Entonces, nos da este valor. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos el valor en libros? Para poder calcular la depreciación acumulada. Listo. Entonces, 173 millones menos 4.325.000. Menos el deterioro acumulado que tiene de 14 millones. Entonces, nos da 154.479.600 pesos. Listo. Entonces, vamos a calcular la depreciación. Entonces, valor en libros, 154 millones. Menos valor residual. Dijimos que para este caso no tenemos valores residuales. Entonces, pues, me da lo mismo. Lo dividimos entre la vida útil. La vida útil es 40. ¿Sí? Nos da 40. Son 40 años. Entonces, total de depreciación, pues, escoger este dividido entre 40, que es la vida útil. ¿Sí? Recordemos cómo sería de esta manera. 154.479.600 menos 0, porque no tiene valor residual, dividido entre 40. Nos da 3.861.990 pesos. Calculamos depreciación. Entonces, una vez que la calculamos, hacemos el reconocimiento de la depreciación. ¿Listo? ¿Cómo se registra? De esta manera. Propiedades de inversión, edificaciones, subcuenta, depreciación acumulada. Esto es de género crédito por el valor que acabamos de calcular. 3.861.990. La contrapartida. Gasto por depreciación acumulada de edificaciones. Débito por 3.861.990. Y no se nos olvide colocar el para registrar completo. Para registrar depreciación acumulada del año número 2, de la propiedad de inversión tal, 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 tal. ¿Listo? Entonces, miren. Miren que todos los pasos se repiten. ¿Listo? Entonces, identifico valor en libros para calcular depreciación acumulada. Una vez que calculo la depreciación acumulada, la registro contablemente. Y una vez que la registro, entonces, calculo valor en libros para poder seguir con el deterioro. Entonces, vamos a mirar si hay deterioro. Entonces, calculamos el valor en libros. Entonces, ¿cuál es mi costo histórico? Digo 173 millones, que fue lo que me costó. 173. Depreciaciones acumuladas. ¿Qué tenga hasta ahí? Entonces, mi primer depreciación la tenía por 4.325.000. Le vamos a sumar la depreciación que acabamos de calcular, que es de 3.861.000. ¿Listo? Y deterioros, pues no tenemos, sino un solo deterioro, que es este, de 14 millones y algo. 14.195.400 pesos. Y, pues, el valor en libros, pues, es igual a 173 millones menos las depreciaciones y menos los deterioros. Entonces, nos da 150.617.610 pesos. ¿Listo? Hasta ahí calculamos valor en libros. ¿Sí? Y entonces volvemos acá a la grafiquita. ¿Listo? Ya tenemos valor en libros. ¿Qué nos falta? O sea, valor recuperable. Pero recordemos que valor recuperable es el mayor entre este comparado con este. El mayor de estos dos se convierte en el valor recuperable. Entonces, vamos a calcular valor de realización menos costos de realización de la venta. ¿Listo? Entonces, hacemos el cuadrito. Entonces, ¿cuánto vale el activo en el mercado en este año? Entonces, el enunciado del ejercicio nos dice que vale 170 millones. Mírenlo acá. 170 millones. Comisiones de venta del 5, oficina de registro del 1.67 y gastos de escrituración el 0.54, de los cuales solamente tenemos que pagar la mitad. Entonces, ponemos esos datos allí. Entonces, valor de venta del activo, valor razonable, 170 millones. Le vamos a restar todos los costos en los que tenemos que incurrir 5% de comisión, 1.67% de la oficina de registro y el 0.54, que se debería pagar de gastos de escrituración, lo dividimos entre 2. ¿Sí? Lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque la mitad la paga el comprador y la mitad la paga el vendedor. ¿Listo? Estos son los porcentajes. ¿A qué le aplicamos estos porcentajes? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Al valor total del activo, pues, así como lo hicimos en el ejercicio pasado. Muy bien. Entonces, cogemos estos 170 millones y le aplicamos, para el caso de la comisión, el 5%. Para el caso de la oficina de registro, entonces, 170 millones por el 1.67. Y para el caso de los gastos de escrituración, entonces, los 170 millones por el 0.27. Miren que acá están los tres valorcitos. ¿Listo? Estos tres se suman y entonces nos dan los gastos o los costos de realización de la venta. 11.798.000. Sumamos estos tres para que lo pongamos acá. ¿Listo? Y restamos el valor de venta menos los costos en los cuales voy a incurrir para realizar la venta. Entonces, 170 millones menos 11.798.000, pues, nos da 158.202.000. ¿Listo? Y este es el valor de esta primera casilla que tenemos que comparar. Esta de acá. Esta. ¿Listo? Valor razonable menos costos de realización de la venta. Es un nombre muy, muy, muy extenso. ¿Listo? Entonces, ese es el nombre. Total del valor razonable menos los costos de realización de la venta. ¿Qué más nos falta? Nos falta calcular el valor de uso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se calcula el valor de uso? Primero, conviertan la tasa. Miren que la tasa para el año 2 es del 6% efectivo anual, pero como nos pagan los arrendamientos de manera mensual, entonces hay que convertir la tasa a periódica mensual. Pues, nos va a dar lo mismo porque la tasa es lo mismo, pero si fuera una tasa distinta, pues, nos presentará alguna variación acá. Entonces, recordemos cómo se calcula. Entonces, 1 más 0.06, que significa el 6%, elevado a 1 dividido 12. ¿Por qué 12? Porque 12 meses son los que tienen un año. 1, ¿sí? Y eso nos da el 0.0048. ¿Listo? Así es que calculamos la tasa periódica. Acá les estoy dejando la fórmula. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar y se pongan a buscar a ver que, de dónde consigo yo una fórmula para poder convertir las tasas. Entonces, se convierte de esta manera. Si fuera semestral, entonces se divide entre 2. Si fuera cuatrimestral, entonces se divide entre 3 porque 3 cuatrimestres hay en un año. Si fuera trimestral, entonces se divide entre 4. Si fuera mensual, se divide entre 12. ¿Listo? Entonces, hemos convertido la tasa. Ahora, ¿qué hacemos? Traemos los valores futuros, ¿sí? De arrendamiento a valor presente. Como solamente se va a alquilar un año más, entonces, este año, pues, todos los cánones de arrendamiento van a estar en 2.700.000. Entonces, pues, no nos tendremos que ir hasta el año o hasta el mes 24. Porque en el ejercicio, pues, solamente se menciona que se va a alquilar ese año y no más. ¿Listo? Si finalizando el año la empresa toma la decisión de continuar alquilando la propiedad, por decir algo, por 3 años más, entonces habría que hacer el ejercicio hasta que lleguemos al mes 36. ¿Listo? Entonces, mes 1 hasta el mes 12, 2.700.000. ¿Qué nos falta por hacer? Pues, traer esos valores a valor presente. ¿Listo? Entonces, preguntémosle a, preguntémosle a Jimena. Jimena, cuéntenos cómo hacemos para traernos esos valores futuros a valor presente. ¿Con el, con la fórmula que usted nos mostró ahorita, BNA? Exactamente. Entonces, vamos aquí a la casilla de fórmulas y buscamos la que diga BNA. Ya, listo. Entonces, la acabé de seleccionar. ¿Qué más pongo ahí para desarrollar? Seleccionamos la tasa, la tasa que calculamos ahora. Listo. Entonces, aquí está la tasa. ¿Qué más tengo que hacer? Y seleccionamos la cantidad de meses que nos van a pagar de arriendo. Listo. Listo. Entonces, nos ubicamos acá desde el mes 1 hasta el mes número 12. ¿Y qué más hago? Y le da Enter. Listo. Muy bien. Entonces, miren qué nos dio. 31.397.761. Pongamos el número. Listo. Este va a ser el valor de uso. Traerme a valor presente todos los valores futuros de los arrendamientos. Listo. Entonces, este es el valor de uso. Listo. Entonces, ya tenemos el otro elemento que necesitábamos de la diapositiva. ¿Sí? El que necesitábamos para hacer el ejercicio. Listo. Entonces, si ven, yo creo que ya se puede ver la pantalla. Entonces, ya tenemos este dato. ¿Sí? Y ya tenemos el valor de uso. El valor recuperable siempre será el mayor de estos dos. ¿Listo? Si este es mayor, entonces ese es el valor recuperable. Si este es mayor, entonces este sería el valor recuperable. Listo. Entonces, vamos a compararlos a ellos dos. Entonces, valor de valor razonable menos costos de realización de la venta. 158 millones 202 mil. Entonces, lo ponemos aquí. Valor razonable menos costos de realización de la venta. 158 millones 202 mil. Valor de uso del activo. 32 millones 397 mil 761. ¿Cuál es el mayor de los dos? Pues, este primerito. 158 millones 202 mil. Entonces, valor o importe recuperable va a ser igual a 158 millones 202 mil. Este va a ser el valor recuperable. 158 millones. ¿Por qué? Porque este era más alto que el valor de uso. Entonces, el valor que dio aquí se traslada para acá, donde dice valor recuperable. ¿Listo? Eso es lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué paso sigue? Vamos a comparar estos dos. Este con el valor recuperable. Compararemos esos dos. Entonces, valor en libros. 150 millones 617 mil 610. Antes de que hiciéramos estos cálculos, aquí lo habíamos puesto. Mírenlo. Valor en libros. 150 millones 617 mil 610. Ese es el valor que nos traemos para poder hacer el comparativo. Compararemos. Aquí. 150 millones 617 mil 610. Y valor recuperable, que fue este. 158 millones 202 mil es este. Recordemos. Si el valor en libros, si este es mayor a este, entonces habría deterioro. Miren acá. Hay deterioro. Sí. El importe recuperable es menor al importe en libros. Listo. Ahí habría deterioro. En este caso, miren, no hay deterioro. Miren que no hay deterioro. En el caso 1, en el año 1, había un deterioro como de 14 millones. Miren, 14 millones 195 mil 400. Para este año no hay deterioro. ¿Qué hay que hacer? Vamos a disminuir el deterioro. Listo. Vamos a disminuir el deterioro. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como todavía tenemos saldo, miren que el otro era de 14 millones y algo. 14 millones 100 mil. 14 millones 100 y algo. Entonces, simplemente reversamos el deterioro. Listo. ¿Cómo se reversa el deterioro? Entonces, propiedades de inversión, edificaciones, deterioro acumulado, medido al modelo del costo. Entonces, inicialmente, el deterioro lo habíamos registrado de género crédito. Entonces, ahora lo registramos débito. Y como ya el otro periodo, es decir, el año anterior ya se había cerrado, entonces tendremos que registrar un ingreso por reversión de pérdidas de deterioro del valor, de edificaciones, medidas al modelo del costo. Y ese ingreso lo registraremos de género crédito. Listo. Hasta ahí llegaría el año 2. Ahora, si supongamos no tenemos, supongamos que no tuvimos, supongamos que no teníamos deterioros anteriores. Si no tuviésemos deterioros anteriores, no hay que hacer asiento contable. Listo. Simplemente hacemos la verificación y si no hay deterioro, no se hace reversión de deterioro y no hay que hacer asientos adicionales, como lo que hacíamos en el valor razonable, que así teníamos que ir colocando si había revalorizaciones. En este método no hay que colocar revalorizaciones. Simplemente se verifica si hay deterioro. Si hay deterioro, se registra. Si por el contrario no hay deterioro, pero teníamos deterioros anteriores, entonces usted puede reversar todos los deterioros que tenía hasta que se acaben. Pero nunca se van a registrar revalorizaciones. ¿Listo? Entonces es importante que lo apunten allí en sus libretas. Listo. Y ahí terminaríamos este ejercicio. Este método, como les comenté, pues ha sido más extenso, es un poco más dispendioso, pero entonces tiene también sus funcionalidades. Y con esto, más bien, el modelo del costo nos ayuda a comprender mucho más toda la aplicabilidad y a dimensionar un poco más las normas internacionales. En las normas internacionales tendremos que hacer uso de muchos conceptos de las matemáticas financieras. Pero no nos tenemos que preocupar en que, ay, cómo así es que yo no sé hacer una gran cantidad de cosas de matemáticas financieras. Yo de pronto no aprendí muchos conceptos cuando estuve en la universidad o muchos de ellos ya se me olvidaron. No se preocupen, que igual para eso está el Excel, que nos brinda muchas herramientas para nosotros calcular los datos que necesitamos. ¿Qué requerimos saber que existen las fórmulas y cuáles son las que tenemos que aplicar? Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Cuenten, a ver. Profe, yo sí tengo una inquietud. Dígame. Digamos, como entre la comparación del valor razonable y el valor de uso. El valor de uso siempre va a ser como, o sea, es una diferencia muy grande, pues como para compararlo. Para que sea mayor que el valor razonable es porque la tasa de interés debe ser muy elevada y porque sea por más tiempo, ¿o no? No, lo que pasa es que acá, acá nos da un valor, una diferencia muy amplia, ¿sí? Por ejemplo, acá en estas comparaciones, porque la propiedad de inversión se va a alquilar por muy pocos años, ¿sí? Entonces, nos da muy bajito. Pero, si supongamos el canon de arrendamiento fuera más alto, entonces este valor ya se va a elevar, ¿sí? O si el canon de arrendamiento es más alto y la propiedad se va a alquilar, por decir algo, durante un periodo de 10 años, entonces ya se podría dar más fácil el caso que el valor de uso, le dé, por decir algo, aquí unos 170 millones, ¿sí? Entonces, sí, para este ejercicio, pues el canon de arrendamiento es muy bajito y adicionalmente el tiempo que se va a alquilar la propiedad de inversión también es muy bajito. Entonces, prácticamente, este importe recuperable siempre va a ser más alto el primero que nosotros calculamos. Pero, si usted tiene destinado, si la empresa tiene destinado alquilar esa propiedad de inversión por un periodo, por ejemplo, de 10 o de 9 años o de pronto de 13 años, entonces ya el valor de uso ya le va a cambiar y ya va a ser mucho más alto. Y, pues, esta comparación no siempre va a quedar el valor razonable menos costos de realización de la venta superior al valor de uso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe, sí. Listo. Claudia, Ángela, Vanessa, Jimena, cuéntenme si tienen más preguntas adicionales. No, profe, yo creería que, pues, como practicando, es que a uno como que le van surgiendo las dudas. Sí, no, yo sé que sí. Listo, entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de mañana? Mañana, mañana, como tenemos clase de 8 a 12, ¿sí? Entonces, mañana vamos a comenzar haciendo un ejercicio del modelo del costo. Listo. Así como la mecánica que desarrollamos hoy. Cuando hoy empezamos la clase, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de práctica del valor razonable. Listo. Para que no se les...